¿Qué día? Lucero. Lucero, ¿no? Yo iba a decir Lucero es el celular. Es tratar de patear su... Su punto de él y Néstor. ¿Cuál es su punto de él y Néstor? Su piernes. Su piernes. Cuarto cuello. Míri de Jucás. Ah, no. Estas yucás son más grandes. Oh, qué pasa. Ah, no. Ah, no. Ah, su. Esta es futbolista. Esta sí es futbolista.